Un segmento y una entrevista absolutamente deliciosa, eso es lo que vamos a tener acá porque vamos a hablar además de Medellín Gourmet, un programa que combina el esfuerzo de muchos restauranteros con una muy buena gastronomía. Y tengo aquí a Jorge Gómez que es el director de esta iniciativa para que nos cuente sobre ese tema tan interesante y cómo esta estrategia de mercadeo además se inicia en Miami pero luego llega a países de Latinoamérica y específicamente a Colombia. Juan, un saludo muy especial a todos los televidentes, cordialmente a todos los negocios que nos ven permanentemente. Bueno, no, Medellín Gourmet desde su inicio en su primera edición vendimos 3.000 unidades, después en 2014 estuvimos más o menos en unos 4.000 menús y para esta temporada 2016 ya tenemos alrededor de 75 restaurantes donde esperamos vender entre 15 y 18.000 menús. Este modelo de negocio que lo trajimos desde Miami pues es una iniciativa privada donde obviamente tenemos un apoyo fundamental de grandes empresas o como presentadores como el Colombiano Paladares y Licores y una cantidad de empresas que le han creado el proyecto. Es la primera vez la verdad que en Medellín reunimos una cantidad de restaurantes y donde le estamos diciendo a los comensales, a la gente en general, a las empresas, a las familias que vengan a los restaurantes y la actividad se hace siempre al interior de estos sitios. Bueno, yo creo que analicemos como experiencia de mercadeo porque bueno, ustedes dicen en Miami eran casi 200 restaurantes, en el caso de Colombia y de Medellín específicamente cada vez la cifra va subiendo y alrededor de eso hay diferentes actividades. Cada restaurante pues tiene su propio menú, pero hay toda una fuerza conjunta de mercadeo desde diferentes medios. Pero adicionalmente hay una apertura y una inauguración, hablemos de todos esos componentes. Juan, son diferentes cosas que alegran mucho a la gente porque mira, crear empresa es un poco difícil, pero para nosotros ha sido todo un placer en este esquema. Porque Medellín Gourmet desde su inicio sabemos claramente que es un proyecto que tenemos que trabajarle fuertemente en diferentes medios y creamos un plan estratégico. ¿Cuál es la idea? Tenemos un PR, un tema de relaciones públicas, tenemos una empresa que nos hace todo el tema de fotografía y diseño, tenemos otra empresa que nos maneja toda la parte de redes sociales, tenemos una empresa que nos genera todo el tema con la revista como lo es el colombiano y palabras y si tú juntas todos esos ingredientes en una sartén, es lo que sale el mejor menú de Medellín Gourmet. Por eso al interior de los restaurantes vas a encontrar la estrategia de marketing que le creamos a estas 75 empresas de una manera importante y es un primer mes donde le hacemos un tema de promoción y en el mes real donde se desarrolla la estrategia o el menú, venden. Ahí aumentamos las ventas inmediatamente, le generamos una promoción y también le bajamos los costos operativos. Para cualquier gerente de administradores sabe y es muy importante que crean en sus informes de contabilidad qué está pasando con los ingresos y las ventas y los gastos. Entonces por eso tú ves el menú a un costo o un precio es excelente pero también les apoyamos con el precio de costo en vinos y así lo movemos en muchas empresas donde obviamente ellos generan ese impacto de ventas, de promoción y le bajamos los costos. Es por eso que los restaurantes que han vendido alrededor de 700 u 800 menú pues estamos generando algo muy bueno y es por eso que los restaurantes generan unos ingresos importantes. Pero Juan, esto no es lo único que está pasando con Medellín Gourmet, por eso esta programación o este evento se ha convertido en el único cultural y gastronómico que está generando todo este ingreso en los restaurantes pero a la vez moviendo la economía de la ciudad. ¿Por qué? Porque generamos un impacto de venta, generamos estrategias de mercadeo, generamos estrategias de acompañamiento con los proveedores y patrocinadores y la gente en los restaurantes está feliz porque los empleados tienen muy buena activación, tienen muy buenos ingresos en las propinas y estamos creando una cultura que lo estamos denominando volver a Medellín como un destino gastronómico que es realmente lo que nos interesa. Jorge, me parece que es importante también como esa conciencia que se está creando en torno al buen comer, digamos talleres, de catas de vinos, ese tipo de cosas con personajes como Luis Fernando Valencia El Turco que es un gran conocedor. Sí, dentro de nuestros propósitos están obviamente hacer un instructivo para el personal de servicio, para los administradores y gerentes en todas las áreas, en vinos, charlas de vinos, catas o charlas de chocolates, un tema de queso es importantísimo. También manejamos unas visitas a las fincas de café para que generemos una cultura más en eso y por supuesto viste que hacemos o normalmente hacemos un gran lanzamiento para el público en la ciudad de Medellín donde alrededor de 500 o 600 personas nos acompañan y es una noche llena de sabores con algunas degustaciones, muestras de gastronomía, coctelería, vinos, bebidas, entonces Medellín está entrando al panorama de lo que estamos denominando el mes de la gastronomía. Medellín Gourmet definitivamente es un emprendimiento y me gustaría que como emprendimiento que es y usted como emprendedor que lo desarrolla en compañía de unos socios nos cuente cuáles son esos factores fundamentales que hacen exitoso cuando uno desarrolla un proyecto de estos, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues yo creo que y tengo un eslogan y es el mercado todo está inventado pero finalmente uno tiene que coger las cosas buenas, desarrollarlas y hacer todo un plan estratégico es planeación obviamente, un tema de acompañamiento, un tema de plan de medios interesantísimo para que eso fortalezca obviamente lo que estamos haciendo y un tema de pasión y mucho tiempo porque el emprendedor y estos programas cuando son nuevos relativamente hay que trabajar constantemente y darle claridad a la gente que no es un producto que en 6 meses o un año te está dando los resultados pero nosotros ya en nuestro tercer año o en esta quinta edición estamos viendo unos resultados muy interesantes, tan es así Juan y a todos los amigos que nos están viendo en este momento que estamos pensando ya en ampliar nuestro programa, hacerlo a nivel nacional. ¿Qué virtudes tiene un emprendedor para que le vaya muy bien en su proyecto? Yo creo que lo principal es creer en lo que uno tiene, en lo que estás haciendo, en todo lo que estás pudiendo digamos descifrar y mostrarle a la gente y encaminado a que creas y a que quiera uno realmente a la ciudad. Medellín tiene muchas cosas, muchos factores pero con estos programas, estos eventos lo que estamos diciéndoles es venga a Medellín. Jorge, muchísimas gracias, muchos éxitos con este programa y que sean muchos años más y además en diferentes ciudades del país y de Euroamérica. Así es, eso esperamos, en compañía siempre de ustedes con tu excelente programa y a todos los esperamos en esta edición, revise muy bien nuestras redes sociales que son medellíngourmet.com o en Facebook o en Instagram para que se deleiten y vayan durante este mes a todos los restaurantes. Bueno, muy bien, vamos a hablar con uno de los restaurantes, uno de los propietarios de restaurantes que está dentro del programa Medellín Gourmet, vamos a ver qué nos dice. ¡Gracias!